No cuento las horas cuando estoy contigo Me encantas porque todo lo es positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por toda la vida Recordar quien eres por si un día lo olvidas Por ti yo haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría El mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi convida Y si miras para el cielo y no hay estrella No me culpe, usted las merecía ¡Eso no es pan que quieras! ¡Eso no es pan que fueras! ¡Eso no es pan que fueras! No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se va es por buen camino Que estaré contigo por toda la vida Recordar quién eres por si un día lo olvidas Por ti yo haría eso y pagar mi amor Y si no existieras yo te inventaría El mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrella No me culpes, pues te las merecía Tú no querías colores Cuanto me traigo Hay una bella Y si miras para el cielo y no hay estrella No me culpes, pero cuando Y yo tampoco me salgo No me culpes, pero cuando